Música Bienvenidos mis amigas a otro martes de receta Hoy vamos a hacer Doritos Chicken Sala Así que busca lápiz y papel para que anotes la receta Y recuerda que la receta va a estar en la caja de descripción Música En una olla a fuego medio vamos a colocar la carne molida de pavo Y esto lo vamos a sazonar con sal de ajo Pimienta Y vamos a dejar que se cocine Y luego le vamos a añadir la cebolla Recuerda suscribirte a mi canal y activa la campanita para que pueda recibir notificaciones Y luego le vamos a añadir cebolla Pimiento amarillo También le vamos a añadir sofrito Y vamos a añadir medio sobrecito de polvo de sazonador de ranch Aderezo ranch Y esto lo vamos a dejar sofreír por aproximadamente 3 minutos Esto es una receta fácil y rápida Usted también le puede añadir ingredientes adicionales si usted gusta Música Recuerda buscarme en las redes sociales, en facebook como amantes a la receta Y también en mi página las recetas y blog de Sara Música Música Como les dije es una receta fácil y saludable para todas las que estamos con esta Lo nuevo que queremos para el 2022 figura nueva y saludable En la ensalada verde vamos a añadirle avechuela, ralladura de zanahoria, tomate, huevo Pues ya majadito, lo rompemos Vamos a añadir almendras, vamos a añadir cebollines, queso rallado, doritos y cruston Y nuestra carne molida de pavo Esto lo vamos a revolver bien con nuestro aderezo de ranch Y vamos a disfrutar de nuestra ensalada y así luce Así que si te gusta esta receta te invito a que me regales un like y la compartas Música 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 Música